Y lo mejor es que una de las capillas más bonitas que he visto en mi vida y en todos los lugares que he ido está aquí. Se van a sorprender. Amigos viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Venimos a una ciudad que, bueno, es una de las ciudades más grandes de aquí, de Galicia. La capital de las aguas termales. Bienvenidos a Ourense. Y como ya les había dicho, aquí en Ourense es la capital de las aguas termales. Aquí van a encontrar muchos balnearios de aguas termales, algunos gratis, algunos privados, en los que tendrán que pagar algo. Pero, por ejemplo, aquí están las fontes Das Burgas. Esa fuente sale el agua hasta 67 grados centígrados, pero tiene muchos minerales que son muy buenos para muchas cosas de salud. La gente aquí viene, rellena su botella con esa agua, propiedades que tiene para curar muchas enfermedades. Y son fuentes que se usaban ya desde la época de los romanos. Entonces son muy, muy importantes aquí. Sería muy bueno que visiten esa parte. Gente, y como parte importante de la ciudad de Ourense y de sus burgas, de todas sus aguas termales, podemos ver aquí una zona arqueológica. Son vestigios de una terma romana del siglo I y del siglo II. Está súper interesante porque todas estas aguas ya eran utilizadas por los romanos. Van a poder encontrarlo. Y está justo al lado de las fuentes que estuvimos viendo antes. La fonte Das Burgas. Y vean, estos son los vestigios romanos que han encontrado en este lugar. Por ejemplo, gente, aquí hay una alberca pública. No cobra nada. Pueden venir y meterse a las aguas termales de este lugar. Bueno, gente, y otra cosa que les recomiendo mucho hacer aquí en la ciudad de Ourense, por supuesto, es caminar por sus calles y callejones. Muy estilo medieval. Piérdanse, la van a pasar muy bien. Van a encontrar muchas cafeterías, muchos restaurantes. Y, por supuesto, hay bastantes iglesias y capillas a las que pueden entrar. Todas están muy, muy padres. Y, por supuesto, visitar la Plaza Mayor, que es en donde estoy en este momento. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, y como les había dicho, hay bastantes catedrales y capillas e iglesias y de todo, como en toda España, y pues vamos a visitar la catedral de Ourense, la mera mera de aquí del lugar. Vamos a ver qué tal está. Dicen que está muy, muy bonita. Y vamos para allá. Gente, aquí estamos, en esta parte de la catedral, que es la Puerta del Paraíso. La verdad es que está súper, súper padre. Vean estos detalles. Y, pues, bueno, esto es lo más emblemático de esta catedral, que la verdad está increíble. Vean esto nada más. Gente, vean esta capilla. Es la capilla de San Juan. Está increíble. Vean su retablo. Gente, no había visto capilla más bonita en el mundo que la que está aquí en Ourense, la capilla de Santo Cristo. Vean, por favor, esto, que está impresionante. ¡Gracias! 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 Gente, la verdad, el restaurante estaba muy muy bueno, comimos algo de comida española, y pues ahora caminamos por la calle Santo Domingo, aquí se encuentra también la parroquia de Santo Domingo, la cual está cerrada, pero pues se puede ver por fuera. Y pues nos vamos a un puente, que es uno nuevo y uno viejo, se pueden caminar, vamos a ver qué tal está. Gente viajera, y les recomiendo que vengan a Ponte Bella, este puente romano reformado en siglos XIII y el siglo XVIII me parece, este puente de origen romano se encuentra aquí en la ciudad de Orense, y divide lo que es el río Miño, que es el río de esta ciudad, y de hecho el centro comercial que está aquí, es el Ponte Bella en honor a este puente, y pues bueno, desde aquí se puede ver parte de la ciudad de Orense, se puede ver el río, y ahí está el puente del milenio, que es el nuevo puente, que de hecho pueden también subirlo caminando. En esta ciudad hace mucho mucho calor, y pues qué mejor que recorrerlo aquí sin tanto sol, para no quemarnos tanto. ¡Muy bien! 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 Pues hemos terminado nuestro recorrido por esta caliposa ciudad, y antes agradezco a todos que han visto estos videos de videos de Galicia, yo la verdad espero que les hayan gustado, gracias Galicia por estos días tan espectaculares, espero verte muy pronto. Galicia te enrolla y no vas a querer salir de aquí, ya sea por su comida, sus increíbles paisajes o la calidez de su gente, pero Galicia te abraza. Durante varios días disfruté de este lugar y les mostré lo más que pude, pero sé que no fue suficiente, pero esto me anima más a querer volver. ¡Graciñas Galicia!